3. No sientas su dolor, etiquétalo. Era el año 1998 y me encontraba en un estrecho pasillo en el piso 27 de una torre de apartamentos de Harlem. Era el jefe del equipo de negociación de crisis del FBI de Nueva York y aquel día estaba actuando como negociador principal. La brigada de investigación nos había informado de que había al menos tres fugitivos armados en uno de los apartamentos. Varios días antes, estos habían usado armas automáticas en un tiroteo con una banda rival, así que tenía al equipo SWAT del FBI de Nueva York desplegado detrás de mí, y nuestros francotiradores se encontraban en las azoteas de los alrededores apuntando a las ventanas del apartamento. En una situación tensa como esta, el clásico consejo de negociación es poner cara de póker. Inalterable. Hasta hace poco, la mayoría de los académicos e investigadores ignoraban por completo el papel que desempeña lo emocional en la negociación. Las emociones eran únicamente un obstáculo para conseguir una buena solución, decían. Distinguir entre la persona y el problema era el mantra habitual. Pero piénsalo. ¿Cómo puedes separar a la persona del problema cuando el problema son precisamente sus emociones? Y en especial cuando se trata de gente asustada que va armada. Las emociones es una de las principales cosas que hacen descarrilar las negociaciones. Una vez que la gente se enfada, el pensamiento racional sale por la ventana. Esa es la razón por la cual, en vez de negar o ignorar las emociones, los buenos negociadores las identifican y son capaces de influir sobre ellas. Saben etiquetar con precisión las emociones, las de los demás y especialmente las propias. Y, una vez etiquetadas, pueden hablar de ellas sin dejarse llevar por ellas. Ven los sentimientos como una herramienta. Lo emocional no es el obstáculo, sino el medio. La relación entre un negociador con inteligencia emocional y su interlocutor es esencialmente terapéutica. Replica a la de un psicólogo y su paciente. El psicólogo hurga y remueve para entender los problemas de su paciente, y después le devuelve las respuestas para hacer que el paciente siga profundizando y modifique su comportamiento. Y eso es exactamente lo que hacen los buenos negociadores. Alcanzar este nivel de inteligencia emocional exige tener abiertos los sentidos, hablar poco y escuchar mucho. Puedes averiguar casi todo lo que necesitas, y mucho más de lo que los otros querrían que supieses, simplemente observando y escuchando, manteniendo los ojos abiertos, los oídos despejados y la boca cerrada. Al leer los siguientes apartados, piensa en el diván del psicólogo. Verás como una voz acariciadora, una escucha atenta y la repetición calmada de las palabras de tu paciente pueden hacerte llegar mucho más lejos que un argumento frío y racional. Puede parecer un poco sensiblero, pero si sabes percibir los sentimientos de los demás, tendrás la posibilidad de modularlos a tu favor. Cuanto más sabes sobre otra persona, más poder tienes sobre ella. Empatía táctica. Aquel día en Arlem teníamos un problema enorme. No disponíamos de ningún número de teléfono al que llamar en el interior del apartamento. Así que durante seis horas, con el relevo periódico de dos agentes del FBI que estaban aprendiendo a negociar en situaciones de crisis, estuve hablando a través de la puerta del apartamento. Empleé mi tono de voz de locutor de radio de programa nocturno. Y no lo hice para dar órdenes ni para preguntar qué querían los fugitivos, sino que me imaginé estando en su lugar. Parece que no queréis salir, dije repetidamente. Parece que os preocupa que si abrís la puerta entremos a tiro limpio. Parece que no queréis volver a la cárcel. Durante seis horas no obtuvimos respuesta. A los entrenadores del FBI les encantaba mi tono de locutor, pero funcionaba. Y entonces, cuando ya estábamos casi convencidos de que no había nadie dentro, nos llegó por radio la voz de uno de los francotiradores que estaba en un edificio adyacente informando de que había visto moverse una cortina. La puerta del apartamento se abrió lentamente y salió una mujer con las manos en alto. Continué hablando. Salieron los tres fugitivos. Ninguno dijo ni una palabra hasta que los tuvimos esposados. Les hice la pregunta que más me estaba inquietando. ¿Por qué habían salido otras seis horas de silencio? ¿Por qué se habían rendido? Los tres me dieron la misma respuesta. No queríamos que nos cogieran ni que nos pegaran un tiro, pero usted nos tranquilizó, dijeron. Finalmente vimos que no se iban a largar, así que salimos. No hay nada que resulte más frustrante ni perturbador en una negociación que tener la sensación de que estás hablando con alguien que no te escucha. Hacerse el tonto es una técnica válida de negociación y no entiendo, también es una respuesta legítima. Pero ignorar la posición de la otra parte lo único que hace es generar frustración y disminuir las posibilidades de que hagan lo que queremos. Lo contrario de eso es la empatía táctica. En mi curso de negociación explico a mis alumnos que la empatía es la habilidad para reconocer la perspectiva del interlocutor y la vocalización de tal reconocimiento. Es una forma académica de decir que la empatía consiste en prestar atención a otro ser humano, preguntarle qué está sintiendo y adoptar el compromiso de entender su mundo. Observemos que no he dicho nada de estar de acuerdo con los valores o las creencias de la otra persona ni de darle abrazos. Eso es simpatía. De lo que hablo es de intentar comprender una situación desde la perspectiva de otra persona. Y un paso más allá se encuentra la empatía táctica. La empatía táctica consiste en comprender los sentimientos y el estado de ánimo de otra persona en un momento dado y también en escuchar lo que está detrás de esos sentimientos de forma que puedas influir más en lo que viene a continuación. Supone dirigir la atención tanto a los obstáculos emocionales como a las vías potenciales que pueden llevarte a un posible acuerdo. Es inteligencia emocional con un chute de esteroides. Cuando era policía en Kansas City sentía curiosidad por cómo un puñado selecto de policías veteranos eran capaces de hablar con gente furiosa y violenta hasta conseguir que dejaran de pelearse y soltaran sus cuchillos y sus pistolas. Cuando les preguntaba cómo lo hacían, raramente me devolvían poco más que el gesto de encogerse de hombros. No eran capaces de poner en palabras lo que hacían, pero ahora sé que la respuesta es empatía táctica. Eran capaces de pensar desde el punto de vista de la otra persona mientras hablaban con ella y de evaluar rápidamente sus motivaciones. La mayoría de nosotros abordamos el combate verbal de una forma que hace improbable que persuadamos a nadie de nada, porque lo único que conocemos y que nos preocupa son nuestros propios objetivos y nuestra perspectiva. Pero los mejores oficiales están sintonizados con la otra parte, su público. Saben que si empatizan pueden modelar a su audiencia por el modo en que la abordan y se acercan a ella. Este es el motivo por el cual si el oficial de un reformatorio se acerca a un interno esperando que éste se resista, generalmente será lo que haga. Pero si lo aborda destilando calma, es mucho más probable que el interno mantenga una actitud pacífica. Parece un hechizo, pero no lo es. Se trata simplemente de que cuando lo que el oficial tiene en mente es su público, puede convertirse en la persona que necesita ser para manejar la situación. La empatía es una clásica habilidad blanda de comunicación, pero tiene una base física. Cuando observamos de cerca el rostro, los gestos y el tono de voz de una persona, nuestro cerebro empieza a alinearse con el suyo en un proceso llamado resonancia neuronal, y eso nos permite conocer de forma más completa lo que piensa y lo que siente. En un experimento con un escáner de imagen por resonancia magnética funcional, IRMF, 6 los investigadores de la Universidad de Princeton descubrieron que la resonancia neuronal desaparece cuando la comunicación entre dos personas es pobre. Los investigadores podían predecir cómo de bien se estaban comunicando solo con observar la medida en la que sus cerebros se alineaban. Y vieron que la gente que presta más atención, quienes son buenos escuchando, hasta podían anticipar lo que iba a decir el otro antes de que lo dijera. Para aumentar tus habilidades de resonancia neuronal, tómate un momento ahora mismo y realiza este ejercicio. Dirige tu atención hacia alguien que esté hablando cerca de ti. Observa a alguna persona a la que estén entrevistando por televisión. Mientras habla imagínate que eres esa persona. Visualízate en su misma posición incorporando tantos detalles como puedas, como si de verdad estuvieras allí. Una advertencia. Un gran número de negociadores clásicos considerarán que este planteamiento es absurdo y débil. Si no, pregúntale a la antigua secretaria de Estado, Hillary Clinton. Hace pocos años, dando una charla en la Universidad de Georgetown, Hillary Clinton abogó por mostrar respeto incluso a los enemigos. Intentar comprender y, en la medida de lo posible, empatizar con sus perspectivas y sus puntos de vista. Ya puedes imaginar lo que pasó después. Toda una caterva de tertulianos y políticos se lanzó sobre ella. Dijeron que su afirmación era estúpida e ingenua, e incluso una señal de que había abrazado la fe de los hermanos musulmanes. Y hubo quienes afirmaron que había saboteado todas sus posibilidades en la carrera presidencial. La cuestión es que Hillary Clinton tenía razón. Política aparte, la empatía no tiene que ver con ser amable ni estar de acuerdo con el otro. Tiene que ver con comprenderle. La empatía nos ayuda a entender la posición del enemigo, por qué sus acciones tienen sentido, para ellos, y cuáles pueden ser sus motivaciones. Si como negociadores usamos la empatía es porque funciona. La empatía es la razón por la que los tres fugitivos salieron después de que estuviera seis horas hablándoles con mi tono de voz de locutor de radio de programa nocturno. Es lo que me ayudó a tener éxito en lo que Sansu llama el arte supremo de la guerra. Rendir al enemigo sin luchar. Etiquetar. Volvamos un segundo a la puerta del apartamento de Arlem. No teníamos mucho de lo que tirar, pero cuando tres fugitivos están atrapados en un apartamento en el piso 27 de un edificio de Arlem no hace falta que digan nada para que sepamos que hay dos cosas que les preocupan. Ir a la cárcel o que les maten. Así que durante las seis horas que pasamos en el sofocante pasillo de aquel edificio, los dos estudiantes de negociación del FB y yo nos turnamos para no dejar de hablarles. Fuimos rotando para evitar tropiezos verbales y otros errores a causa del cansancio. Y nos ceñimos al mismo mensaje, diciendo lo mismo los tres. Presta atención a lo que decíamos exactamente. Parece que no queréis salir. Parece que os preocupa que si abrís la puerta entraremos a tiro limpio. Parece que no queréis volver a la cárcel. Empleamos la empatía táctica reconociendo y verbalizando las emociones que, predeciblemente, entraban en juego. No nos limitamos a ponernos en el lugar de los fugitivos. localizamos sus sentimientos, los tradujimos a palabras y después, con mucha calma y sin faltarles el respeto, se las repetimos a ellos. En una negociación eso se llama etiquetar o labeling. Las etiquetas son una forma de validar las emociones de otra persona diciéndolas en voz alta. Al poner nombre a las emociones del otro, lo que demuestras es que te estás identificando con cómo se siente esa persona. Te acercará a ella sin tener que preguntar por factores externos de los que no sabes nada, cómo está tu familia. Considera las etiquetas como un atajo hacia la intimidad, un aqueo emocional que te ahorrará tiempo. Las etiquetas ofrecen ventajas cuando el interlocutor está tenso. El hecho de exponer los pensamientos negativos abiertamente, parece que no queréis volver a la cárcel, los hace de pronto menos amenazadores. En un estudio del cerebro por imagen, 7 el profesor de psicología Mateu de Lieberman, de la Universidad de California de Los Ángeles, descubrió que cuando a la gente se le muestran fotografías de caras que expresan una emoción fuerte, el cerebro registra una mayor actividad en la amígdala, la parte que genera el miedo. Pero cuando se les pide que etiqueten el tipo de emoción que están viendo, la actividad se desplaza a las áreas del cerebro que gobiernan el pensamiento racional. En otras palabras, etiquetar una emoción, definir el miedo, interrumpe la crudeza de su intensidad. Las etiquetas son una herramienta sencilla y versátil que te permitirá tanto reforzar los aspectos positivos de la negociación como diluir los negativos. Pero tienen reglas muy específicas en cuanto a la forma y el modo de expresarlas, cuestión que las aleja de la simple charla y las acerca más a un arte formato. Como la caligrafía china. Para la mayoría de la gente es una de las herramientas de negociación más incómodas que se pueden usar. Antes de emplear las etiquetas por primera vez, mis alumnos casi siempre me dicen que esperan que su interlocutor salte y les grite. No te atrevas a decirme cómo me siento. Un secreto. La gente ni siquiera se da cuenta. El primer paso de la técnica del etiquetado es detectar el estado emocional de la otra persona. Frente a esa puerta de Arlem ni siquiera podíamos ver a los fugitivos, pero la mayor parte de las veces dispondremos de mucha información en las palabras, el tono y el lenguaje corporal de la otra persona. A estos tres aspectos los llamamos letra, música y baile. El truco para descubrir los sentimientos es prestar atención a los cambios que sufre la otra persona cuando responde a los acontecimientos externos. A menudo, esos acontecimientos serán tus palabras. Si le preguntas a alguien por su familia y las comisuras de los labios de tu interlocutor se desplazan hacia abajo, aunque te conteste que todo va fabulosamente sabrás que no es así. Si su tono de voz se vuelve inexpresivo al hablar de un colega, quizá exista un problema entre los dos. Y si el casero mueve los pies inconscientemente cuando le hablas de los vecinos, está claro que no los tiene en gran estima, en el capítulo 9 profundizaremos en cómo detectar y emplear estas pistas. Lo que hacen los videntes es recolectar todos estos pequeños detalles informativos. Miden el lenguaje corporal de su cliente y le hacen algunas preguntas inocentes. Cuando, unos minutos después, le adivinan el futuro, en realidad solo le están diciendo lo que quiere oír a partir de esos pequeños detalles que han recogido. Por esa misma razón, un gran número de videntes serían excelentes negociadores. Una vez que hayas detectado la emoción que te interese destacar, el siguiente paso es etiquetarla en voz alta. Las etiquetas pueden expresarse en forma de afirmaciones o de interrogantes. La única diferencia es si la frase termina con una inflexión ascendente o descendente. Pero al margen de cómo acaben, las etiquetas casi siempre empiezan más o menos con las mismas palabras. Parece que, suena a que, da la sensación de que, advierte que decimos suena a que, y no lo que oigo es. Eso se debe a que el uso de la primera persona hace que la gente se ponga en guardia. Cuando dices yo significa que estás más interesado en ti mismo que en el otro, y tendrás que aceptar la responsabilidad de las palabras que siguen y de lo ofensivas que puedan resultar. Pero si expresas una etiqueta como una afirmación neutral y comprensiva, animas a tu interlocutor a mostrarse receptivo. Habitualmente darán una respuesta más larga que un sí o un no. Y si no están de acuerdo con la etiqueta, no pasa nada. Siempre puedes dar un paso atrás y decir, no quise decir que sea eso lo que sucede. Solo que lo parece. La última regla del etiquetado es el silencio. Una vez que hayas puesto una etiqueta, guarda silencio y escucha. Todos tenemos tendencia a desarrollar lo que acabamos de decir, a terminar una frase. Parece que te gusta cómo te queda esa camisa, con una pregunta específica. ¿Dónde la compraste? Pero el poder de la etiqueta es que invita a que la otra persona se abra. Para que no dudes de lo que estoy diciendo, haz una pausa en la lectura y pruébalo. Inicia una conversación con alguien, etiqueta alguna de las emociones de tu interlocutor, no importa si estás hablando con el cartero o con tu hija de 10 años, y quédate en silencio, permitiendo que la etiqueta haga su trabajo. Neutraliza lo negativo, refuerza lo positivo. El etiquetado es una táctica, no una estrategia, de la misma forma que una cuchara es una herramienta para remover la sopa pero no es una receta. De cómo emplees el etiquetado dependerá en gran medida el éxito que tengas con él. En la práctica, es el modo en que los negociadores identificamos y luego modificamos poco a poco la voz interior de nuestro interlocutor para llevarle hacia un lugar más colaborativo y confiado. Pero antes hablemos un poco de psicología humana. Básicamente, las emociones tienen dos niveles. El comportamiento aparente está en la superficie y lo puedes ver y escuchar. Por debajo, el sentimiento subyacente es lo que motiva ese comportamiento. Imaginemos el caso de un abuelo que en una cena familiar se pone en plan gruñón. El comportamiento aparente es que está de mal humor, pero el sentimiento subyacente es una triste sensación de soledad porque su familia no va a visitarlo nunca. Lo que hacen los buenos negociadores es dirigirse a esas emociones subyacentes. Al etiquetar los sentimientos negativos estos se difuminan o se desactivan en casos extremos. Y con los sentimientos positivos ocurre lo contrario, se refuerzan. Volveremos al abuelo cascarrabias enseguida. Pero en este punto conviene hablar un poco de la ira. Como emoción, la ira raras veces resulta productiva, ni para uno mismo ni para la persona con la que estás negociando. La ira libera hormonas del estrés y sustancias neuroquímicas que interrumpen nuestra vulnerabilidad para evaluar y responder adecuadamente a las situaciones. Y nos ciega ante el hecho de que, para empezar, estamos enfadados, lo que nos otorga un falso sentido de la confianza. Esto no quiere decir que los sentimientos negativos deban ignorarse, pues ello puede resultar igual de dañino. Lo que hay que hacer es evaluarlos. Usar etiquetas es una táctica útil para impedir que la confrontación vaya en aumento, porque hace que la persona reconozca sus emociones en vez de seguir actuando guiada por ellas. Al inicio de mi carrera como negociador de rehenes, aprendí lo importante que es ser capaz de abordar directamente las dinámicas negativas, sin miedo pero con respeto. Tenía que arreglar una situación que había creado yo mismo. El oficial jefe del FBI de Canadá se enfadó conmigo porque había entrado en el país sin avisarle primero, para que él pudiera notificárselo al Departamento de Estado y que me dieran la autorización. Sabía que tenía que llamarle para aclarar la situación y tranquilizarle, o me arriesgaba a que me expulsaran. A los tipos importantes les gusta sentirse importantes. No toleran que les faltes el respeto. Y más aún cuando el departamento que dirigen no es el destino más atractivo. Perdóneme, padre, porque he pecado, le dije cuando descolgó el teléfono. Al otro lado, se produjo una larga pausa. Perdóneme, padre, porque he pecado, repetí. Soy Chris Voss. De nuevo, un largo silencio. ¿Sabe su jefe que está aquí? Contesté que sí y crucé los dedos. En ese punto, el oficial del FBI estaba en su derecho de invitarme a salir de Canadá de forma inmediata. Pero al mencionar la dinámica negativa sabía que la había diluido tanto como era posible. Tenía una oportunidad. Está bien, tiene la autorización, dijo al fin. Me ocuparé del papeleo. Intentemos hacer esto la próxima vez que tengamos que disculparnos por haber cometido un error absurdo. Abordémoslo directamente. El medio más rápido y eficaz de establecer una relación que funcione es admitir la existencia de los elementos negativos y disolverlos. Cada vez que me tocaba tratar con la familia de algún rehén, siempre empezaba diciéndoles que sabía que estaban asustados. Y cada vez que cometo un error, algo que ocurre a menudo, siempre considero el enfado de la otra persona. He descubierto que la frase mira, soy un gilipollas es una forma asombrosamente eficaz de hacer desaparecer los problemas. Ese enfoque no me ha fallado nunca. Volvamos al abuelo cascarrabias. Se pone en plan gruñón porque no ve nunca a su familia y piensa que le dan de lado. De modo que empieza a expresarlo en su forma disfuncional llamando la atención. ¿Cómo se soluciona eso? En lugar de fijarnos en su comportamiento gruñón, reconocemos su tristeza sin juzgarla. Así lo atajamos antes de que pueda empezar de verdad. No nos vemos demasiado a menudo, podríamos decirle. Parece que sientes que no te prestamos atención y que solo nos ves una vez al año, como si no quisiéramos pasar tiempo contigo. Observa cómo esa frase da cuenta de la situación y etiqueta su tristeza. Aquí puede hacerse una pequeña pausa, permitiendo que el abuelo reconozca y aprecie nuestros intentos de comprender sus sentimientos, y después darle la vuelta a la situación ofreciéndole una solución positiva. Para nosotros es una verdadera satisfacción. Queremos oír las cosas que tienes que contar. Queremos darle valor al tiempo que pasamos contigo porque nos sentimos fuera de tu vida. Los estudios han demostrado que el mejor modo de tratar con la negatividad es examinarla, sin reaccionar y sin juzgarla. Después, etiqueta conscientemente todos los sentimientos negativos y reemplaza los con pensamientos positivos, con pasivos y resolutivos. Uno de mis alumnos de la Universidad de Georgetown, un tipo llamado TJ que trabajaba como ayudante del director financiero en los Washington Redskins, puso en práctica esa lección cuando estaba en mi clase. En aquella época la economía se había ido por el retrete y los compradores de abonos de temporada de los Redskins estaban disminuyendo a raudales. Y, aún peor, el equipo había jugado fatal la temporada anterior y algunos problemas con los jugadores fuera del campo estaban enfadando a los fans. El director financiero del equipo estaba cada vez más preocupado, y de peor humor, y dos semanas antes de que empezara la temporada se plantó junto a la mesa de TJ y le soltó una carpeta llena de papeles. Mejor ayer que hoy, le dijo, y se largó. Dentro había una lista de 40 abonados que no habían pagado la factura, una memoria USP con una hoja de cálculo que detallaba la situación de cada uno de ellos y el guión que debía seguir cuando los llamara. TJ vio inmediatamente que el guión era un desastre. Empezaba informando al interlocutor de que habían estado intentando dar con él desde hacía meses y que la cuenta se la habían pasado a él como asunto prioritario. Decía. Le informó de que para recibir sus entradas para el partido inicial de la temporada contra los New Yorkians, tendrá que abonar el total del saldo pendiente con antelación a la fecha del 10 de septiembre. Era el estilo de comunicación agresivo, impersonal y sin oído que emplean por defecto casi todas las empresas. Repetía todo el rato yo, yo, yo por parte de TJ, sin reconocimiento alguno de la situación del abonado. Cero empatía. Cero conexión. Reclamaba el dinero y punto. Quizá no es necesario que lo diga, pero el guión no funcionó. TJ dejó un montón de mensajes y nadie le devolvió la llamada. Pocas semanas después de empezar nuestra clase, TJ reescribió el guión. No hizo grandes cambios y tampoco ofreció a los fans ningún descuento. Lo que hizo fue añadir alteraciones sutiles para que la llamada tuviera que ver con los fans, con su situación y con su amor por el equipo. Ahora el equipo era tu Washington Redskins y el propósito de la llamada era asegurarse de que los fans más valiosos, los clientes morosos, no se iban a perder el partido inicial. La ventaja de jugar en casa es que contamos con tu presencia cada domingo en el FedEx Field, y eso no pasa desapercibido, escribió TJ. Y después decía. En estos tiempos difíciles, entendemos que nuestros fans han sufrido duros golpes y estamos aquí para trabajar con vosotros, y pedía a los abonados que les llamaran para solucionar su situación especial. Aunque fueran simples y superficiales, los cambios que hizo TJ en el guión tuvieron una gran resonancia emocional en los abonados morosos. Hablaba de su deuda con el equipo, pero también reconocía la deuda del equipo con ellos, y al etiquetar la dureza del momento económico y la tensión que les estaban causando, difuminaba la dinámica negativa, su morosidad, y convertía el asunto en algo que podía solucionarse. Esos sencillos cambios ocultaban un entendimiento complejo de la empatía por parte de TJ. Con el nuevo guión, TJ consiguió acordar un plan de pago con todos los abonados antes del partido de los Giams. La siguiente visita del director financiero. Bueno, fue mucho más tranquila. Despeja el camino antes de anunciar el destino recuerdas la amígdala, aquella parte del cerebro que genera el miedo como respuesta a las amenazas. Bien, cuanto antes interrumpas la reacción de la amígdala ante amenazas reales o imaginarias, antes despejarás el camino de obstáculos, y generarás una sensación de seguridad, confort y confianza. Eso se consigue etiquetando los miedos. Si las etiquetas son tan potentes es porque sacan los miedos a la luz, diluyendo así su poder y mostrando a nuestro interlocutor que le comprendemos. Acuérdate del rellano de aquel piso de Arlem. En aquel momento yo no dije. Parece que queréis que os dejemos salir. Todos podríamos estar de acuerdo en eso, pero no habría disipado el miedo real que planeaba sobre aquel apartamento, ni habría mostrado que yo empatizaba con la desalentadora complejidad de la situación. Por eso fui directo a la amígdala y dije. Parece que no queréis volver a la cárcel. Una vez etiquetadas y expresadas, las reacciones negativas que se produzcan en la amígdala de tu contraparte empezarán a ablandarse y te sorprenderá ver lo rápido que pasa de la preocupación al optimismo. La empatía es un potenciador del humor muy potente. El camino nunca se despeja con facilidad, así que no te desmoralices si tienes la impresión de que el proceso avanza con demasiada lentitud. La negociación en la torre de apartamentos de Arlem se prolongó durante seis horas. Muchos de nosotros superponemos un temor sobre otro, como capas que nos protegen del frío, así que llegar hasta la zona de seguridad lleva su tiempo. Tal fue la experiencia de otra de mis alumnas, recaudadora de fondos para las Galescoats, que chocó casi accidentalmente, dando marcha atrás, con los miedos de su interlocutora. No estamos hablando de alguien que vendiera galletas para las Galescoats. Mi alumna era una recaudadora de fondos con experiencia que trataba con mecenas que entregaban entre mil y veinticinco mil dólares de una sola vez. A lo largo de los años había desarrollado un sistema muy eficaz para conseguir que sus clientes, generalmente mujeres adineradas, abrieran la chequera. Invitaba a una potencial donante a su oficina, le servía unas galletas de las Galescoats, y le mostraba un álbum de fotos conmovedoras y cartas manuscritas de proyectos que concordaban con su perfil. Después recogía el cheque cuando los ojos de la donante se humedecían. Era casi fácil. Un día, sin embargo, se encontró con la donante inconmovible. Una vez que la mujer se sentó en su oficina, mi alumna empezó a sacar los proyectos que, según su investigación previa, pensaba que encajarían. Pero la mujer negaba con la cabeza después de ver un proyecto tras otro. La perplejidad de mi alumna fue en aumento ante la difícil donante que no tenía ningún interés en donar. Pero refrenó sus emociones y recurrió a una de las lecciones de mi reciente clase sobre las etiquetas. Percibo algunas dudas respecto de estos proyectos, dijo en lo que deseaba que fuera un tono equilibrado. Como si le hubieran quitado el tapón de la botella, la mujer exclamó. Quiero que mi donación apoye programas para las Galescoats y nada más. Esto le ayudó a centrar la conversación, pero mientras mi alumna seguía presentándole proyectos según los criterios de la donante, todo lo que obtenía era un rechazo. Mi alumna percibía la frustración creciente de la potencial donante y quería que la reunión terminase con algo positivo de modo que pudieran reunirse otra vez, así que decidió emplear otra etiqueta. Parece que le importa mucho esta donación y que quiere encontrar el proyecto adecuado que refleje las oportunidades y las experiencias transformadoras que le ofrecieron a usted las Galescoats. Y acto seguido, esta mujer difícil firmó un cheque sin decantarse por ningún proyecto específico. Usted me entiende, le dijo a la vez que se levantaba para marcharse. Confío en que encontrará el proyecto adecuado. La primera etiqueta desveló la dinámica superficial. El miedo a la malversación de su dinero. Pero la segunda desveló las dinámicas subyacentes. Su presencia en la oficina se debía a unos recuerdos muy concretos de su infancia como Gale Scout y al modo en que aquello cambió su vida. El obstáculo no era encontrar el proyecto adecuado para la mujer. No es que fuera una donante difícil de complacer y tremendamente quisquillosa. El obstáculo real era que la mujer necesitaba sentirse comprendida, y saber que la persona que manejaba su dinero sabía por qué estaba en esa oficina y entendía los recuerdos que dirigían sus acciones. Esa es la razón por la que las etiquetas son tan útiles y tienen tanto poder para transformar el estado de cualquier conversación. Al escarbar bajo lo que parece una montaña de objeciones, detalles y cuestiones de logística, las etiquetas te ayudan a destapar e identificar la emoción primaria que impulsa casi todos los comportamientos del interlocutor, la emoción que, una vez reconocida, parece resolver milagrosamente todo lo demás. La autoacusación. Cada semestre, en la primera clase de negociación realizo con mi grupo un ejercicio introductorio llamado 60 segundos o morirá. Yo interpreto el papel de un secuestrador y algún alumno tiene que convencerme en un minuto de que suelte al rehén. Es una forma de romper el hielo que me muestra cuál es el nivel de mis alumnos y a ellos les enseña todo lo que tienen que aprender. Un pequeño secreto. El rehén nunca se libra. A veces los alumnos se apuntan enseguida a este juego, pero generalmente son reacios porque supone ponerse delante de toda la clase a competir con un tipo que tiene todos los haces en la manga. Si me limito a pedir un voluntario, se quedan sentados y desvían la mirada. Ya se sabe cómo es esto. Uno casi puede sentir cómo se les tensan los músculos de la espalda mientras piensan. Por favor, que no me elija a mí. Así que no pido nada. En vez de ello, les digo. Si os inquieta prestaros como voluntarios para interpretar un papel conmigo delante de toda la clase, quiero avisaros por anticipado. La cosa va a ser horrible. Una vez que han amainado las risas, continúo. Y los que os presentéis como voluntarios probablemente sacaréis más de ello que todos los demás. Siempre termino con más voluntarios de los que necesito. Y ahora observemos mi forma de actuar. Abro la conversación etiquetando los miedos de mi público, puede ser algo peor aún que horrible. Disuelvo ese miedo y espero, dejando que surta su efecto y por tanto, haciendo que lo que en principio no parece razonable resulte menos amenazador. Todos hemos hecho algo parecido a esto miles de veces sin darnos cuenta. Si vamos a hacerle una crítica a un amigo empezamos diciendo. No quiero que esto suene duro, confiando en que cualquier cosa que venga después quede suavizada. O decimos. No quiero parecer un gilipollas, confiando en que el interlocutor nos diga poco después que no somos tan mala gente. El error, pequeño pero crítico, que aquí se comete es el de negar lo negativo. Así, lo que hacemos en realidad es darle crédito. En los juicios, los abogados defensores emplean este recurso mencionando todos los delitos de los que está acusado su cliente y todos los puntos débiles de su caso en su intervención inicial. A esta técnica la llaman sacarse el aguijón. Lo que yo pretendo es convertir esto en un proceso que, aplicado de forma sistemática, te sirva para desarmar a tu interlocutor, sea lo que sea lo que estés negociando, desde la hora de irse a la cama de tu hijo hasta un importante contrato de negocios. El primer paso es hacer una lista con todas las cosas terribles que tu interlocutor pudiera achacarte. Es lo que yo llamo una autoacusación. Esta idea de la autoacusación es algo que cuesta mucho aceptar. La primera vez que se lo planteo a mis alumnos dicen, Dios mío, no podemos hacer eso. Parece artificial y autoflagelatorio, como si sólo pudiera contribuir a empeorar las cosas. Pero entonces les recuerdo que eso es exactamente lo que hice yo el primer día de clase cuando etiqueté por anticipado sus miedos en el juego del rehén. Y todos admiten que no se habían dado cuenta. Como ejemplo, voy a emplear la experiencia de una de mis alumnas, Ana, porque no puedo estar más orgulloso de cómo llegó a convertir en un millón de dólares lo que aprendió en mi clase. En aquella época Ana representaba a un importante contratista. La firma para la que trabajaba había ganado un concurso para un proyecto gubernamental de gran envergadura, asociándose con una empresa más pequeña, llamémosla ABC Corp. Cuyo presidente tenía una relación estrecha con el representante del cliente gubernamental. Sin embargo, en cuanto consiguieron el contrato empezaron los problemas. Dado que la relación del presidente de ABC había tenido un papel instrumental en la obtención de ese acuerdo, ABC sentía que se le debía un pedazo del pastel, correspondiera o no a su parte del contrato. Y así, aunque según el contrato disponían de fondos para emplear a nueve trabajadores, el presupuesto empezó a sufrir recortes. Puesto que la empresa de Ana tenía que desarrollar también el trabajo de ABC, la relación entre ABC y la empresa de Ana fue empeorando a base de correos electrónicos injuriosos y amargas quejas. Con un margen de beneficios ya reducido, la empresa de Ana se vio forzada a entrar en unas duras negociaciones para que ABC admitiera otro recorte de los fondos hasta cinco trabajadores y medio. Las negociaciones dejaron a ambas partes con mal sabor de boca. Los correos electrónicos injuriosos cesaron. De hecho, no hubo más correos electrónicos. Y cuando no hay comunicación, siempre es mala señal. Unos meses después de aquellas dolorosas conversaciones, el cliente pidió un importante replanteamiento del proyecto y la empresa de Ana se vio ante la posibilidad de perder una gran cantidad de dinero si ABC no accedía a realizar más recortes. Dado que ABC no estaba cumpliendo su parte del acuerdo, la empresa de Ana habría tenido razones de peso para romper el contrato con ABC. Pero eso habría dañado la reputación de la empresa de Ana con un cliente muy importante, y habría supuesto litigios por parte de ABC. En este escenario, Ana tuvo que organizar una reunión en la que ella y sus socios pensaban informar a ABC de que sus fondos iban a quedar reducidos a tres trabajadores. Era una situación delicada, pues ABC ya estaba insatisfecha con el anterior recorte. Aunque normalmente Ana era una negociadora agresiva y confiada, la preocupación por estas negociaciones le quitó el sueño durante semanas. Tenía que conseguir concesiones y al mismo tiempo mejorar la relación. No era tarea sencilla, no. Para preparar la reunión, lo primero que hizo Ana fue sentarse con su socio en la negociación, Mark, y hacer una lista con todo lo negativo que ABC les podía achacar. La relación se había estropeado mucho tiempo antes, así que la lista era enorme. Pero las acusaciones de mayor envergadura eran fáciles de detectar. Sois el clásico gran contratista que intenta sacar del acuerdo a la parte pequeña. Nos prometisteis que tendríamos esta cantidad de trabajo y habéis incumplido la promesa. Podríais habernos hablado de este problema hace semanas para que estuviéramos preparados después. Ana y Mark se turnaron para hacer el papel de ambas partes, uno de ellos hacía de ABC y el otro desarmaba las acusaciones con etiquetas anticipatorias. Cuando acabemos vais a pensar que somos el gran contratista sin escrúpulos, dijo Ana, con una cadencia pausada y una entonación natural. Parece que lo que sentís es que este trabajo se os prometió desde el principio, siguió Mark. Lo ensayaron frente a un observador, perfeccionando su ritmo, decidiendo en qué punto iban a etiquetar cada uno de sus miedos y planeando cuando incluir pausas significativas. Era puro teatro. Cuando llegó el día de la reunión, Ana abrió el encuentro reconociendo las quejas principales de ABC. Entendemos que os metimos en el proyecto con el objetivo común de dirigir esta obra, dijo. Debéis estar sintiendo que se os ha tratado injustamente y que desde entonces hemos alterado las condiciones del acuerdo de forma significativa. Somos conscientes de que creéis que se os prometió este trabajo. Esto fue recibido con un gesto de asentimiento enfático por parte de los representantes de ABC, así que Ana continuó describiendo la situación para animar a los representantes de ABC a que les vieran como compañeros de equipo, salpicando sus afirmaciones con preguntas abiertas que mostraban que les estaba escuchando. ¿Qué más creéis que es importante añadir a todo esto? Al etiquetar los miedos y pedir su aportación, Ana pudo sonsacarles un dato importante sobre los temores de ABC, concretamente que ABC esperaba que aquel fuera un contrato muy beneficioso porque creía que la empresa de Ana estaba obteniendo muchos beneficios con ese proyecto. Esto le dio a Mark un punto de entrada, y explicó que las nuevas exigencias del cliente habían convertido los beneficios en pérdidas, lo que significaba que Ana y él tenían que recortar aún más los fondos de ABC, a tres personas. Ángela, una de las representantes de ABC, tragó saliva. Da la sensación de que creéis que somos un gran contratista sin escrúpulos, intentando sacar del negocio a los pequeños, dijo Ana, lanzando la acusación antes de que pudiera hacerse. No, no, no pensamos eso, contestó Ángela, condicionada por el reconocimiento a buscar un terreno común. Una vez lo negativo estaba etiquetado y las peores acusaciones al descubierto, Ana y Mark pudieron centrar la conversación en el contrato. Observa con atención lo que hicieron, porque es brillante. Reconocen la situación de ABC a la vez que desplazan la responsabilidad de ofrecer una solución a la empresa pequeña. Parece que tienes un conocimiento muy amplio sobre cómo debería funcionar el contrato gubernamental, dijo Ana, etiquetando la experiencia de Ángela. Sí, pero sé que no siempre es así como funciona, contestó Ángela, orgullosa de que se reconociera su experiencia. Entonces Ana preguntó a Ángela de qué forma arreglaría ella el contrato de modo que todos ganaran dinero, lo que obligó a Ángela a admitir que no veía forma de hacerlo sin recortar el número de trabajadores de ABC. Varias semanas después, el contrato fue modificado para recortar los honorarios de ABC, lo que reportó a la empresa de Ana un millón de dólares que sacaron al contrato de los números rojos. Pero lo más sorprendente para Ana fue la reacción de Ángela al final de la reunión. Después de que Ana hubiera reconocido que sabía que le había dado malas noticias y que se hacía a la idea de lo enfadada que debía de estar, Ángela contestó. La situación no es buena, pero agradecemos que seáis conscientes de lo que pasa. No tenemos la sensación de que nos estéis maltratando. Ni de que seáis el contratista sin escrúpulos. La reacción de Ana al ver cómo se había resuelto. Madre mía, esto funciona de verdad. Tenía razón. Como acabamos de ver, lo bueno de ir directos a por la negatividad es que nos lleva hasta la zona segura de la empatía. Todos tenemos una necesidad inherente de ser comprendidos, de conectar con la persona que está frente a nosotros en la mesa. Eso explica la razón por la que, una vez que Ana hubo etiquetado los miedos de Ángela, el primer instinto de ésta fue añadir matices y detalles a estos miedos. Y ese nivel de detalle permitió a Ana conseguir lo que quería de esa negociación. Consigue un asiento, y algo más, en un vuelo completo hasta aquí hemos ido incorporando cada una de estas habilidades como si se tratara de instrumentos musicales. Primero lo intentamos con el saxofón del reflejo. Después metemos el bajo del etiquetado. Finalmente, ¿por qué no introducir unas notas con la trompa del silencio táctico? Pero en una negociación real toda la banda toca junta. Así que tienes que aprender a dirigir la orquesta. Para la mayoría de la gente, coordinar todos los instrumentos para que toquen a la vez tiene su complicación. Parece que todo transcurre de forma muy rápida. Así que lo que voy a hacer ahora es tocar una canción a cámara lenta para que puedas distinguir cada nota de cada uno de los instrumentos. Te prometo que pronto podrás ver cómo las habilidades que hemos ido afinando juegan unas con otras, elevándose, improvisando, descendiendo o quedándose en silencio en perfecta armonía. He aquí la situación, o la canción, si prefieres. Mi alumno Rian B tenía que viajar de Baltimore a Austin para firmar un importante contrato de consultoría tecnológica. El representante del cliente había estado seis meses dudando si quería o no contratar el servicio y un colapso del sistema terminó poniéndole en una situación delicada con su director general. Para desviar las culpas, con el director general escuchando la conversación, llamó a Rian y le preguntó de forma muy agresiva cuál era el motivo por el que se estaba retrasando tanto para ir a firmar el contrato. Si no se presentaba allí el viernes por la mañana se rompía el acuerdo, le dijo. Rian sacó un billete de avión para la mañana siguiente, jueves, pero una insólita tormenta eléctrica cayó de improviso sobre Baltimore y el aeropuerto permaneció cerrado durante cinco horas. Estaba claro que Rian no iba a llegar a tiempo para coger su conexión de Dias a Austin. Aún peor, al llamar American Airlines, justo antes de despegar, descubrió que habían pasado la reserva de la conexión de su vuelo automáticamente para las tres de la tarde del día siguiente, lo que ponía en peligro la firma del contrato. Cuando Rian llegó finalmente a Dias, a las ocho de la tarde, corrió a la puerta de embarque donde el último vuelo de American Airlines para Austin despegaría en media hora. Su objetivo era coger ese vuelo o, en el peor de los casos, conseguir otro para el día siguiente más temprano. En la puerta de embarque, delante de él, había una pareja gritándole a la azafata, que continuaba tecleando en su ordenador y apenas los miraba. Estaba claro que hacía todos los esfuerzos posibles por no ponerse tan bien ella a gritarles. Después de que les hubiera dicho cinco veces, no hay nada que yo pueda hacer, la pareja gritona se rindió finalmente y se marchó. Para empezar observa cómo utilizó Rian esa conversación a su favor. Ir detrás de una discusión es una muy buena posición para un negociador, porque su interlocutor estará deseando entablar una conexión empática. Si sonreímos ya supondrá una mejora. Hola, Wendy, soy Rian. Parece que esos dos estaban muy enfadados. Esto etiqueta los sentimientos negativos y establece un entendimiento basado en la empatía. Además, alienta a Wendy a seguir hablando de ello, palabras que Rian refleja para invitarla a ahondar un poco más. Sí. Perdieron la conexión. Hemos tenido bastantes retrasos por culpa del tiempo. El tiempo. Después de que Wendy le explique que los retrasos en el nordeste han tenido consecuencias en todo el sistema, Rian vuelve a etiquetar las emociones negativas y a reflejar la respuesta de Wendy para animarla a seguir ahondando. Parece que ha sido un día frenético. Hemos tenido un montón de clientes furiosos. A ver, yo lo entiendo, aunque no me gusta que me griten. Hay mucha gente intentando llegar a Austin para el partido. ¿El partido? El partido de fútbol americano entre la Universidad de Austin y la de Mississippi. Todos los vuelos a Austin están completos. ¿Completos? Hagamos una pausa. Hasta aquí, Rian ha estado empleando el etiquetado y el reflejo para construir una relación con Wendy. Sin embargo, para ella no es más que una charla casual, porque Rian no le ha pedido nada. A diferencia de la pareja enfadada, Rian se hace cargo de la situación de Wendy. Sus palabras se mueven entre el cuéntame y el te comprendo, y ambas cosas invitan a Wendy a seguir hablando. Y ahora que se ha construido la empatía, Wendy suelta cierta información que a Rian le resulta útil. Sí, durante todo el fin de semana. Aunque quién sabe cuántos llegarán a coger su vuelo. Con este tiempo es probable que mucha gente tenga que ser desviada de su ruta por sitios distintos. Y aquí es donde Rian finalmente se lanza con una petición. Pero observa cómo actúa. No lo hace con asertividad ni frialdad lógica, sino con empatía y empleando una etiqueta que se hace cargo de la situación de Wendy y que los pone tácitamente en el mismo barco. Bueno, parece que has manejado bastante bien este día tan duro, dice. A mí también me han afectado los retrasos a causa del tiempo y me han cambiado la conexión. Imagino que el siguiente vuelo estará completo, pero por lo que acabas de decir, quizá haya alguien que ha perdido esta conexión. ¿Hay alguna posibilidad de que quede alguna plaza? Atención a ese riff. Etiqueta, empatía táctica, etiqueta. Y, solo entonces, una petición. En ese momento, Wendy no dice nada y empieza a teclear en su ordenador. Rian, que no quiere hablar por si suelta alguna inconveniencia que estropee un posible acuerdo, se queda también en silencio. Treinta segundos después, Wendy imprime una tarjeta de embarque y se la atiende a Rian, explicándole que había algunas reservas de gente que llegará mucho después de que salga el vuelo. Para aumentar el éxito de Rian, lo pasa a Economic Plus. Y todo eso en menos de dos minutos. La próxima vez que te toque detrás de un cliente furioso en una tienda o en el mostrador de un aeropuerto, tómate un momento para practicar las técnicas de las etiquetas y el reflejo con la persona que te esté atendiendo. Te prometo que no gritará no intente controlarme. Antes de explotar en llamas, y quizá consigas salir de allí con algo más de lo que esperabas. Lecciones clave. Cuando incluyas las herramientas de la empatía táctica en la vida cotidiana, piensa en ellas como una extensión de la interacción humana natural y no como tics conversacionales. En cualquier interacción nos agrada sentir que el otro nos está escuchando y que se hace cargo de nuestra situación. Ya se trate de una negociación profesional o de una charla informal con otra persona en la carnicería del supermercado, crear una relación empática y animar al interlocutor a que nos hable sobre su situación es la base de cualquier interacción humana sana. Estas herramientas, por tanto, no son más que buenas prácticas emocionales que contribuyen a subsanar la ineptitud que caracteriza nuestras conversaciones más críticas en la vida. Te ayudarán a conectar y a crear relaciones más significativas y más cálidas. El hecho de que quizá te ayuden a conseguir lo que quieres es sólo un extra. La conexión humana es el principal objetivo. Con esto en mente, te animo a que te arriesgues a salpicar tus conversaciones con estas habilidades. Al principio podrá parecerte algo incómodo y artificial, pero insiste. Aprender a andar también se nos hacía raro al principio. A medida que vayas internalizando estas técnicas, convirtiendo el artificio de la empatía táctica en un hábito y después en parte integral de tu personalidad, recuerda estas lecciones. Imagínate en la situación de tu interlocutor. Lo bueno de la empatía es que no exige que estés de acuerdo con las ideas de la otra persona, y hasta pueden parecerte una locura. Pero cuando te haces cargo de su situación, le transmites que la estás escuchando. Y una vez que el otro sabe que le estás escuchando, puede decirte algo que te resulte útil. Las razones de tu contraparte para no cerrar el trato son a menudo más poderosas que las razones por las que sí llegarían a un acuerdo, así que céntrate primero en despejar las barreras. Negar esas barreras o las influencias negativas les da crédito. Es mejor exponerlas a la luz. Haz pausas. Después de haber etiquetado una barrera o reflejado una afirmación, deja que se asiente. No te preocupes, la otra parte se encargará de llenar el silencio. Etiqueta los miedos de tu interlocutor para disipar su poder. Todos queremos hablar de cosas alegres, pero no olvides que cuanto más rápido interrumpas la acción de la amígdala de tu interlocutor, la parte del cerebro que genera los miedos, antes podrán aflorar las sensaciones de seguridad, confort y confianza. Haz una lista con las peores cosas que la otra parte pudiera decir de ti y dilas tú antes. Desarrollar por anticipado una autoacusación te hará estar preparado para desviar las dinámicas negativas antes de que éstas puedan asentarse. Y dado que estas acusaciones normalmente parecen exageradas cuando se dicen en voz alta, expresarlas empujará a la otra persona a afirmar justo lo contrario. Recuerda que estás tratando con gente que desea ser apreciada y comprendida. Emplea las etiquetas para reforzar y alentar las percepciones y las dinámicas positivas.